Hola amigos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Sean Carpenter, soy abogado con el bufete de Wilner y O'Reilly, abogados de inmigración. Hoy día estamos hablando del TPS para los venezolanos. Obvio ha sido un tema bastante importante en los últimos días y estamos recibiendo un montón de llamadas. El propósito de este video es para aclarar ciertos puntos de quién es elegible, cuáles son los requisitos y cómo se pueden poner en contacto con nosotros para avanzar su caso. Primero, no hay muchos requisitos para que uno califique. Un venezolano que está aquí de parte de marzo 8, 2021 o antes puede calificar para eso, que está físicamente presente adentro de los Estados Unidos. No importa si uno entró legal, ilegal, ninguno de esos de ese tipo de entrada tiene mucho que ver con los requisitos. Todos pueden calificar. Lo que sí puede afectar es si uno tiene ciertos tipos de antecedentes penales o dos tipos de ciertos cargos o más. Entonces, es bastante importante revisar eso con nosotros antes de avanzar un caso de TPS porque es posible por cargos criminales. Uno no es elegible. Pero los que tienen orden de deportación, que están esperando deportación o que tienen un asilo negado o así lo que todavía está en proceso, todos pueden y deben aplicar para el TPS. Entonces, es bastante importante eso. De los requisitos podemos hablar un poco más de eso en la consulta, pero estamos hablando de documentos básicos, pasaporte, pruebas de su presencia física, actas de nacimiento traducidas, cosas de ese tipo. No hay un montón de requisitos. Muchos han preguntado cuál es la diferencia entre el TPS y la DEV que hizo el presidente Trump. En la DEV daba la opción en algunos casos de obtener un permiso de trabajo, pero básicamente eso era todo y paraba las deportaciones. El TPS es un estatus legal y dan permiso de trabajo y es un estatus legal por 18 meses. Y si es como han sido los otros tipos de TPS, como en El Salvador y Honduras se va a renovar cada 18 meses sin mucho problema. Entonces hay muchísimas personas que pueden calificar para eso. Un montón de venezolanos en el estado de Utah, donde estamos nosotros, que pueden aprovechar de este beneficio. Personas que no metieron su asilo a tiempo o que tienen un asilo en proceso o que el asilo fue negado, que necesitan un estatus legal, un permiso de trabajo y el seguro social que viene con eso. También uno puede pedir permiso para viajar fuera de los Estados Unidos una vez que tengan el TPS aprobado. Así que hay un montón de beneficios. Una cosa que me gustaría mencionar, la demanda es sumamente alta para estos casos y nosotros queremos trabajar bien los casos, queremos trabajar eficiente los casos. Entonces, si solo llamen y piden cita, una consulta con un abogado de nosotros, puede demorar un montón de tiempo para que tengan esa consulta. Lo que estamos pidiendo a las personas es que pueden llamar a la oficina, pero que dejen su información y nosotros vamos a enviar a un cuestionario, información por medio de un correo electrónico para poder juntar todo lo necesario y hacer el caso. También la página web de nosotros aparece aquí abajo en este video. Pueden ir a la página web por favor y ahí hacer clic en pedir más información y pueden dejar su nombre, su correo electrónico y número de teléfono y poner ahí que están buscando información sobre el TPS venezolano y nosotros estaremos en contacto con ustedes inmediatamente para poder trabajar su caso. Y estamos trabajando así porque va a ser mejor para todos ustedes. Queremos que todos tengan acceso a la excelencia de William O'Reilly y tener la posibilidad de trabajar con excelentes abogados como nosotros. Pero si trabajamos hacer consulta en persona antes de mover cualquier cosa por la demanda, la cantidad de llamadas, no va a poder trabajar rápido. Tampoco se pierde la rapidez y el costo sería más alto. Entonces, por favor, pedimos que trabajen así con nosotros. Va a ser más eficaz, mejor para todos. Ok, entonces vamos a estar haciendo otros videos con más información, pero por favor, pónganse en contacto con nosotros por teléfono, dejar su información o ir a la página web que se encuentra abajo en este video. Muchísimas gracias. Estamos súper animados poder ayudar a la comunidad venezolana aquí en Utah y donde están nuestras otras oficinas en Idaho y California. Muchas gracias.